¿Qué tal amigos? Soy Jimmy Vásquez y no se pierdan por aquí, por Tele Antioquia, mi canal, los jueves a las 10 de la noche y ahora ¿quién duerme? Busco mecánicos bilingües para manejar llave inglesa. Y llega el periodista y le dice, oiga, muy bueno el gol, ustedes bordó por la punta derecha, tiró el centro, se la devolvieron, la paró de pecho, le pegó y qué golazo, ¿cómo fue? Qué pena lo operamos de lo que no era, lo siento mucho pero su mamá frunció. Y ahora ¿quién? Duerme. Y hay que hacer así con la hoja también.